¿Qué tal Geeks? Yo soy Pavón y hoy les voy a hablar de uno de los mutantes con más personalidad que hay. Me refiero a Gambit. Conocido por la banda en Latinoamérica como Gambito, su nombre real es Rémy Etienne Levaux y nació en Nueva Orleans, de donde viene su característico acento francés. Sus poderes mutantes le permiten convertir la energía potencial de los objetos en energía cinética, así que digamos que los carga para hacerlos explotar. También tiene cierto encanto hipnótico que lo hace muy convincente. Además, tiene agilidad y destreza sobrehumanas y gracias a ello también es un gran combatiente cuerpo a cuerpo. Su especialidad es el uso del bastón bow y el lanzamiento de cartas, lo que combina con su poder cinético para hacer su ataque insignia, lanzar cartas explosivas. Encima de eso es un experto amante de lo ajeno. Hoy en día lo ubicamos bien como uno de los X-Men y como un admirable héroe con actitud casual, desvergonzada, imagen ruda y todo un rompecorazones enfundado en su gabardina. Pero ahora les voy a contar cómo empezó todo eso. Cuando nació, sus amorosos padres lo abandonaban en el hospital por sus diabólicos ojos rojos. De ahí fue robado por el gremio de ladrones de Nueva Orleans, quienes lo consideraban el diablo blanco, que según las profecías traería la paz entre ese gremio y el de asesinos. Fue criado por una banda de ladrones callejeros que lo hizo un ratero profesional. Como a los 10 años, trató de darle baje al patriarca de los ladrones, Jean-Luc Levoe. No lo consiguió, pero logró que lo adoptara y así obtuvo su apellido. Como pasa con casi todos los mutantes, sus poderes se manifestaron en su adolescencia, pero los mantuvo en secreto y los fue dominando. Jean-Mayor, como para hacerlo cumplir aquella profecía de paz entre los gremios, arreglaron que se casara con la nieta del líder del gremio asesino. Pero el hermano de la novia se opuso y retó a Remy a un duelo. Ahí se le pasó la mano con los poderes y mató al cuñado, por lo que fue exiliado de Nueva Orleans. Entonces, se dedicó a vagar por el mundo para perfeccionar el arte del buen robar, hasta hacerse un maestro de infame reputación. También fue entonces cuando empezó a usar cartas como medio preferido de su poder. En algún momento, los poderes de Gambit crecieron a niveles casi incontrolables, por lo que buscó la ayuda del experto en genética y villano, Mr. Sinister. Él le quitó a Gambit un poco de tejido cerebral para bajarle unas rayitas a su poder, pero se la cobró caro. Le pidió reclutar a un grupo de asesinos, al que llamó Morauders, y luego guiarlos por los drenajes de Nueva York para encontrar a los Morlocks, esos mutantes rechazados que viven ahí. Lo que no sospechaba, no entiendo por qué, era que los Morauders iban a matarlos. Gambit podía ser ladrón, pero no asesino, así que trató de detenerlos, aunque no pudo contra todos y aquello fue una masacre. Tiempo después, Gambit estaba haciendo otra chamba cuando se topó con Storm, miembro de los X-Men que había sido convertida en una niña sin memoria ni poderes. Él la rescató de Shadow King, un rato vivieron juntos, robando ocasionalmente a delincuentes. Después de ayudarla a vencer a Orphan Maker y a Nanny, que era quien la había convertido en niña, Storm finalmente se recuperó y llevó a Gambit con los X-Men. Ahí se unió al equipo y entonces la vida de Remy tomó una nueva dirección hacia la redención de su pasado. No todos los X-Men estaban convencidos con un nuevo miembro, pero le dieron chance suponiendo que no era un mal tipo y que además quería verdaderamente enderezar su camino. Ahí, Gambit conoció a quien se convertiría en la dueña de su corazoncito, Rogue. Él hacía como que nada más le coqueteaba y ella como que lo avería, pero la neta los dos llevan años dándole vueltas a ese romance. Que tampoco ha sido nada fácil, por el poder de absorción de habilidades y recuerdos de Rogue, que les impide tener contacto físico, aunque sí lo han tenido en varias ocasiones, con diferentes consecuencias. Desde entonces, sus aventuras y batallas como X-Men han sido incontables y lo han puesto en todo tipo de situaciones. Cuando salió a la luz su pasado con Sinister y el episodio de la masacre de los Morlocks, fue juzgado, expulsado de los X-Men y abandonado en la Antártida. Aunque encontró la manera de salir de ahí y regresó al equipo. Así ha salido y regresado del grupo varias veces y en varias alineaciones. A final de cuentas, los X-Men se convirtieron en su familia. También ha viajado en el tiempo para ayudarse o enfrentarse a sí mismo, ha sido culpado de asesinatos que no cometió, sus poderes han aumentado, los ha perdido y recuperado, se reencontró con su ex y la vio morir, unificó finalmente a los gremios de Nueva Orleans y hasta fue su patriarca, ha regresado a las andadas de ladrón, ha sido uno de los jinetes de apocalipsis, ha dado clases... Vaya, ha hecho bastante con su vida. Gambit no es el héroe típico. Tiene un pasado oscuro y mucha cola que le pisen, y él lo sabe. Pero con los años, y más aún desde que encontró su lugar con los X-Men, siempre ha buscado redimirse con valentía y heroísmo, aunque lo aplique muy a su modo. Y eso fue lo más relevante de la vida de Gambit. Para más biografías de héroes y villanos famosos, quédense en Impulso Geek. ¡Gracias!